Bueno, señora, ¿de dónde es usted? De Alcaraz. ¡Alcaraz! Presente, como todos los años. ¡Qué lindo! ¿Cuántas ediciones? Esta es la decimoquinta. ¿Qué? Sí, pero no las hice seguidita. Ahora hacía cuatro años que no las hice, así que con esta completé los quince. ¿Son alternadas y siempre pudo llegar a término? Gracias a Dios, sí. Una sola vez no me dejó llegar el pie. Después, todas. ¿Hoy alguna... algún dolor? Sí, con algunas... ¿Algunas? ¿Eh? Sí. ¿Quién le ha pasado? Unas ampollitas y el pie nuevamente, así que bueno. ¿El secreto es ir cambiando las medias en las paradas? Dicen que sí. ¿Y las zapatillas las fue cambiando? No, nunca me había cambiado y hoy lo hice y me saqué ampollas, así que nunca lo había hecho. Y las zapatillas las mismas. ¿Hay que tomar mucha agua? Sí, lo más que se pueda, ir hidratando continuamente. Lo mejor. Y no comer tanto. Está livianita, lo mejor. Bendiciones para todos. Amén. Bueno, ¿de dónde son? Santa Fe. ¿Cuántos son? De diamante. Diamante, ¿qué se siente? ¿Cuántas ediciones? A ver. Con esta nueve años ya. ¿Qué? Sí. Y nos quedamos un poquitito atrás porque se nos descompuso un compañero en el último momento que lo llevaron a la ambulancia, pero feliz. Cada ampolla vale la pena, la mater vale la pena y lo volvería a hacer infinita veces. Entonces, traemos todas las intenciones en nuestra comunidad, esto que se vive solamente para vivirlo, para compartirlo, los dolores, lo que se acompaña, lo que se siente, el amor unidos en la fe. Todos buscamos lo mismo, todos la seguimos a ella, no tiene nombre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No se emociona, no se estremece este testimonio de fe porque la fe es intransferible, pero sin embargo y paradójicamente se contagia a Florencia. Adelante. Por supuesto que sí, compartimos un mensaje, felicitaciones peregrinos, en especial a mi hermano Walter y Gabriel, soy Sol de Barrio San Roque, gracias por estar acompañando. Retomamos con Aldana desde el santuario, adelante, continuamos escuchando los testimonios. Seguimos aquí, todavía faltan muchísimos peregrinos por llegar, los más cansados te dirías que están llegando ahora. Pero la sonrisa no se les borra, obviamente, están muy pero muy contentos y han llegado con mucho cansancio, transpiración y obviamente algún que otro dolor en alguna de las piernas. Así que, obviamente que el paso lento ya está ahora, pero paso al fin. ¿Cómo están? ¿Llegaron? Llegamos y se hacen cansa limos, gracias. Muy bien, desde Asencam salieron las chicas, vienen desde Diamante, decían, de todas partes de la provincia. Llegando, obviamente, con muchísimo dolor, pero dolor físico al fin. Movidos para adelante, por supuesto. Sí, llegamos. ¿De dónde venís? De Asencam, de Asencam. ¿Y de dónde sos? De acá para nada. ¿Costó decías? Costó, pero siempre con fe. ¿Alguna promesa? Agradecer, solamente agradecer. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.